qué tal chavos cómo están aquí de vuelta con contenido para sansella tencent los caballeros del zodiaco juego móvil para android e ios bueno pues si notan la diferencia en el fondo de la pantalla está empezando hoy domingo un evento para los chinos ya es día 13 ya es lunes 13 entonces este va a estar del día 13 que para nosotros es del 12 al 22 es el periodo que va a tener el evento en qué consiste no sé ahorita empieza con una misión en el pueblo lo pueden accesar desde este menú de misiones diarias ahí va otra vez aquí esquina superior derecha de la pantalla justo debajo de las líneas de energía donde está el regalito le pican ahí salen sus misiones diarias ahorita también este hay un par de días que ha estado este evento de atena no es nada en particular siempre se deciden a pasar cuando estoy grabando no es nada en particular lo completas haciendo misiones no es nada raro ya hemos tenido eventos así donde completas tus misiones diarias o completas un grupo de misiones y te dan objetos que después intercambias por otras cosas que te dan premios este está soltando muchas estrellas de subirle de nivel a un personaje jugar tres partidas de pvp jugar tres misiones de ruinas de titán de ruinas antiguas de espacio dimensional ahí te van dando cosas para que hagas los ramilletes de flores y con esos ramilletes pues te van dando premios y en sus misiones pero por aquí hay una donde te van a dar 30 gemas creo que es esta cuando esta es cuando la terminas ahorita pues yo ya la jugué ya no sabía que era yo vi gemas y le piqué este pero ahí están las fechas de 13 de mayo a 23 de mayo a las 5 de la tarde pero es tiempo de china entonces aquí es como de las 3 de la mañana del día 12 algo así hasta el día 22 si están en méxico y latinoamérica si están en europa entonces si es del 13 al 23 la misión es sencilla te hacen jugar este una misión usando al al fénix junto con los guardianes del santuario y cosas así contra sombras del inframundo y entonces ves cómo empieza en el pueblito cómo empieza a suceder el la alineación de los planetas para el eclipse eterno perdón entonces ya estamos bien bien metidos en lo que es la saga de aves quedó muy muy chingón el el escenario y al fondo y creo que se queda ahorita mientras vaya a durar el evento creo que se queda así también el pueblito porque cambia toda la iluminación chingo de gente jugando no me deja cargar el juego ha estado muy lento en mi servidor en el q30 porque pues ya estamos llenos a ver a ver si ahorita si se deja andale va ahí va y bueno pues ya nos dieron el primer espectro de niobes y no habías estado viendo el canal ya tiene como semana semana y media si ahí se ve cuando estás dentro de la misión en lugar de este menú normal del lado derecho hay uno como cuando estás dentro de las misiones entonces ahí nada más le picas y te va llevando a hablar aquí con estos niños y después viene para acá y te vas a dar cuenta si está activa la misión porque aquí sale la caballero del sexante subes acá y hablas aquí con un chavito y después pasa un evento cinemático te dan la pelea y entonces ya cambia todo aquí en el cielo ah pues ahí se ve ahí se ve el eclipse y pues ya bueno ese es nada más el rapito para avisarles ahorita que está empezando porque se ve que se están poniendo buenos los eventos entonces para que trabajen en sus personajes para que les vayan subiendo de nivel ahorita ya lo había hecho pero por burro no lo grabé bien este se cortó y tenía mucho ruido lo voy a repetir el siguiente video que se va a subir es una actualización bueno el siguiente video que viene es el a fondo porque ya lo tengo de Shaka de octavo sentido aquí está el caballero de la virgen ya está con sus con sus niveles con sus estrellas a todo es mi segundo personaje de nivel 80 junto con Ayolos de ahí el que voy a hacer es una actualización del sella con armadura de Dios y a ver no sé por qué no lo he desbloqueado porque pues ya le subí un poquito sus habilidades y este personaje por ahí vi en algún comentario que me decían no es que no sirve sella de armadura divina es un poquito complicado de utilizar porque no lo puedes meter en cualquier equipo y que funcione de hecho funciona mejor como un personaje de defensa que como uno de ataque porque necesitas para sacarle el máximo poder de ataque que tus compañeros de equipo mientras él está volando no hagan daño y pues tiene golpe ardilla si lo matan él se va a llevar de corbata al que lo mate así de fácil así de barbas entonces pues para que vean cómo funciona porque curiosamente uno de los personajes que mejor funciona para llevar con con sella de armadura divina es saca de octavo sentido porque él tiene ataques que no son bueno tiene un ataque que no es un ataque que no provoca daño en el enemigo y no consume energía entonces le incrementa el daño a sella y de ahí de ahí yo creo que el siguiente que voy a subir a nivel 80 pues no va a ser saga va a ser pisis porque ahí tengo un equipo que ahorita se los voy a enseñar un equipo para pvp que está medianamente truco pues al menos sirve bien para este para el modo de práctica y algunas misiones de jefes también me ha funcionado bastante este equipo de hecho por decir aquí eh puedes cambiar a saga si no lo tienes o cualquier cosa aquí si estos son el equipo como va aquí o si no nada ah caray por qué me los cambio estos no deberían estar así ah es un es un error a ver cómo estamos que realmente no te tienes que fijar en lo de arriba sino quienes tienen el símbolo rojo y esos son los que van a estar en el equipo bueno es más fácil modificar este este es un error gráfico no traigo a a Chris ahora aquí pero por decir a saga lo puedes cambiar así así queda el equipo y pues lo dejas que juegue solito para cuando te quieres echar rápido las misiones de práctica ahí va y nada más eso fue un error pero les toca otra otra pelea de demostración aquí yo la regué no era así si tienes los monos como se debe que de hecho a mi a mi shaka y a mi saga necesito buscarles otros cosmos porque ya nada más es maximizar el poder de ataque a partir de aquí este equipo funciona así después de shaka no importa si va alguien y realmente puede ser quien sea en el curador y en el en el remate pero tienen que ser más lentos que shaka porque es así nada más lo que vas a hacer es darle doble turno al lobo para que le suba dos veces o tres veces el poder a shaka y así con el aplauso se van si el aplauso no los mata entonces es cuando necesitas a los otros dos que vienen de relleno para que terminen de rematar a los a los personajes que quedan por ahí volando este te funciona con personajes del que contra los que estás peleando que sean del mismo nivel o de menor nivel pero pues obviamente si vas contra con con tu equipo de nivel 70 contra monos de nivel 80 pues no va a resultar así porque pues no te alcanza el poder para hacerlo pero si vas de 70 contra 70 o 60 contra 60 perfecto en nivel 80 ya es un poco más difícil que esto vaya a funcionar porque pues ya todos los enemigos tienen pues personajes maximizados esto es que tienen todo su séptimo sentido tienen todo su octavo sentido tienen los cosmos este completamente llenos todas las opciones y entonces pues ya no los puedes evitar ya no los puedes matar así de un de un solo aplauso y una manita de Buda ahora este también lo puedes hacer un poquito más más desgraciado si lo juegas si lo juegas manual nada más pues a mí ya me da me da flojera estar haciendo este el pvp de práctica manual con esta alineación porque pues funciona yo no sé por qué elige la mona del sexante darle el doble turno al lobo en lugar de a Shaka pero por decir si lo juegas manual entonces iría así agarras energía extra con Kiki le das el doble turno a Shaka le das poder adicional a Shaka con el lobo y entonces un aplauso y si te queda alguien volando pues con un manotazo te lo llevas y este también hay dos cosmos que puedes usar y por aquí hay una opción que yo no suelo usar mucho pero está ahí precisamente como eso como una opción ese es el modo de práctica ahí para ver quién gana quién pierde ajá acá ups aquí está puedes hacer aquí una combinación por decir aquí con Shaka puedes armarla de dos con este cosmos que te da poder mágico pero pues está mejor este de estos que tengan para subirle todavía más el poder mágico luego acá pues puedes poner lo que quieras pero pues por decir le voy a poner este de velocidad este lo que hace es que le quita tú creas una configuración del personaje para que si necesitas cambiar de estrategia al vuelo lo puedas hacer y lo que va a pasar es que no te puedes deshacer de los otros cosmos de estos cosmos adicionales por decir uno que suba un montón de vida ándale de estos con velocidad y uno de vida y defensa y acá le pones unos de ataque mágico con velocidad los pajaritos los pajaritos estos son geniales super super geniales y entonces le puedes poner de cosmos aquí es o este o la gata mágica que aquí yo ya tenía equipado uno de la gata mágica o si no utilizas este reina elfo no sé que se llama que de hecho a este hace falta subirle el nivel pero bueno ya estamos ahí ya está equipado ahora le ponemos nombre shaka 2 vamos a poner entonces por decir aquí lo seleccionas y lo equipas aquí se ve la diferencia aquí te dice que sube y que baja dependiendo de lo que cambies voy a perder 10% de lo que tenía de ataque mágico va a ser un poquito más débil porque le estoy cambiando esas florecitas que están ahí por los grifones pero pues ahí está entonces aquí ya que lo salvas nada más te regresas para acá ahí sería mucho más útil que estuvieran las cosas en español pero bueno entonces digo es así le das doble turno a shaka este es como 25% adicional de daño no y es un shaka contra shaka pero listo su cuadro ahí está entonces bueno en su video fondo les voy a explicar por qué se tiene que armar así como se arma este no es el mejor shaka que se puede armar porque me hacen falta cosmos específicos perdón no he logrado hacer que me caigan pero ya se los explicaré a detalle en el video pero por decir son estas florecitas amarillas necesito que sean grado SS por qué porque si le equipas las tres te incrementan 10% de daño crítico mágico entonces es mejor eso y te dan un chingo de defensa y vida de todas maneras entonces pues está bien pues esto es nada más para tenerlos allí al corriente y también como una una forma de medir cómo van ustedes mismos si gustan yo en lo personal detesto comparar cuentas de este tipo de juegos de a ver tú dónde vas y yo dónde voy porque pues cada quien tiene diferente tiempo y diferentes prioridades cuando juega pero haciendo lo que yo les digo de guardar mil gemas y comprar la bolsa de estrellas del evento pasado que fue el de invocación de tarjetas grado S para acá ya tengo después de haberme gastado como 50 estrellas ya tengo otras 60 han estado muy buena onda los del juego regalando regalando estrellitas entonces pues más o menos eso deben tener como 50 60 mínimo en dos semanas es lo que levantan y ahorita de aquí hasta que vuelva a venir porque ya que tenemos a Niovededip que ahí lo estoy construyendo ahorita se los voy a enseñar vamos a terminar de subir su nivel 60 para que tenga su octavo sentido vamos a ver que le dan a Niovede a ver este ah pues más poder mágico y que más le puedo desbloquear este es de nivel 80 le dan más velocidad más poder mágico este ah esta es la amistad de nivel 2 probabilidad de crítico mágico más vida poder de ataque ah y este es nada más más vida a ver vamos a subirle los dos niveles de este también les voy a hacer video para su equipo recomendado que pues es un equipo barato nada más tengo que trabajar un poquito en esta porque pues a mí la verdad no me atrajo mucho ese personaje por aquí está es la caballero de la garza creo ándale aquí está pues ahí la tengo hecha bolita pero nada bueno nada más que nada para que estén en 4 estrellas todos los personajes del equipo para enseñárselos porque es un un equipo de daño de daño sobre tiempo de puro estar envenenando a los enemigos se ve se ve interesante y dice aquí que es muy bueno para pvp entonces pues será cosa de probarlo a ver en qué orden se activa porque Niove lo que hace es eso si le pegan envenena y lo que tiene también es que por decir él tiene la habilidad de que si ya se va a acabar el efecto de un veneno en un enemigo si él pega lo puede resetear otra vez a dos turnos entonces con este lo que haces es que ya con Niove puedes envenenar a todo un equipo contrario con 5 venenos encima cada uno porque eso es muy difícil de lograr de manera normal con Shaina que es la que tiene esa mecánica y con la Hidra que es el otro que tiene envenenamiento no alcanzan a juntar 5 envenenamientos en un solo round pero ya con Niove lo puedes hacer ya lo estuve manejando pero si si están muy chaparritos todavía no da todo lo que puede hacer el equipo ya lo tengo equipado y ya me ha seguido saliendo ahí le voy subiendo poco a poco sus habilidades está entretenido el personaje pero pues eso nos dice que van a ir metiendo ya de rápido ya tenemos ya tenemos a todos los generales marinos ya tenemos a Pandora a Radamantis entonces si van a van a sacar espectros tan pequeños como este como Niove entonces ahí vienen también este Raimi Papillon este Lune a lo mejor salga el uno que no ha estado en los juegos de pelea de Sansella ahorita no me acuerdo el nombre pero que es el que le saca el corazón que está basado en cosas egipcias y lo lo pesa en una balanza contra una pluma ese también los jueces infernales y pues igual y sale Orfeo porque son son los personajes que tendrían que salir por fuerza ahora por ahí vi un video de un cuate que está jugando la versión de Asia del sureste asiático está en inglés pero parece ser que van a actualizar también este juego el de Tencent a que traiga los personajes de Soul of Gold del alma dorada de la caricatura entonces si van a hacer ese tipo de de crossovers con cosas que no son canos se acerca cada día más mi sueño de tener al nuevo patriarca Harbinger de Tauro bueno ya con eso me despido para que no esté larguísimo el video pues ahí seguimos trabajando sobre los personajes ya estén al pendiente hoy es domingo pero ya en esta semana de lunes al siguiente recet del servidor ya subo el a fondo de Shaka de octavo sentido y pues también voy a hacer un a fondo de pisis y una actualización del a fondo de sella con armadura adivinada ya saben suscríbanse déjenle un like dejen comentarios ahí nos vemos la siguiente vez